¿Sabes que mi hermano trabajó aquí? ¿Qué pasa gente? Esto es 11-11, hoy con un escenario completamente diferente, prácticamente de manera circunstancial, el señor Ayala y su servidor, su siempre atento y seguro servidor, pues vinimos al restaurante La Gloria, es un ícono de Tepic, creo que es una visita obligada para los visitantes que están por acá y nos encontramos aquí a este señor en los próximos 11 minutos y 11 segundos Vamos a platicar con Levi Mons, eres el propietario desde hace 20 años, casi 20 años Y caramba, nos hubiera gustado tener un 11-11 acerca de todos los logros, que son muchos, que tiene este lugar, de toda la historia que tiene este lugar también, pero hoy el tema, Levi, es diferente, la estamos pasando bien, cheleando, pero muy mal en el asunto de los restauranteros, gracias a la pandemia. Sí, bueno, te voy a platicar un poquito. Sí, adelante. Nosotros estamos en el centro histórico, estamos aquí frente a la plaza principal, estamos al lado catedral, y casualmente a 100 metros de aquí, 200 metros de aquí, se empezaron obras por parte del ayuntamiento y del municipio, de gobierno y del municipio. Entonces tenemos un año que duraron las obras. O sea que ya estaban, a ti particularmente ya están fregados desde antes. Ya antes de la pandemia, teníamos un año aguantando obras. Este, las calles se rehabilitaron, se volvieron, y esto fue a raíz de una lucha que empezamos hace cinco años, casualmente. Sí. Los comerciales del centro establecido de Tepic. Tepic, porque teníamos aquí, como ves, es una plaza muy bonita, este, viene de las plazas más antiguas de todo el país. Tepic es de las ciudades más antiguas de este país. Y teníamos, alrededor de aquí, 500 vendedores ambulantes, que convertían calles de dos sentidos, de dos vías, en una sola vía. Exacto. Porque tenían hasta 32 años ocupando el mismo lugar en la banqueta. Bueno, pues a raíz de que empezamos nosotros a hacerle ver al ayuntamiento, que no era lo óptimo, porque causaba, pues, huella ecológica, porque los coches se hacen cuellos de botella. Exacto. Entonces, aparte, le quitas al ciudadano la posibilidad de transitar en sus vías. Sí. Y, pues, se logró esto, se acordó, estuvimos haciendo muchas horas nalga, como se llama, haciendo con los regidores, con los diputados, con el gobierno del estado, y se logró a la par una inversión de 150 millones de pesos del gobierno del estado. Sí. Para rescatar el centro histórico. Y el ayuntamiento va a poner 30 millones más. Que ya las obras ya acabaron prácticamente. Y acabándose esto, se viene la pandemia. Exacto. No nos entregan las obras y se viene la pandemia. Tenemos que ir cerradas, tenemos las plas cerradas, y, pues, seguimos batallando. Incluso en algún momento el acceso restringido al centro histórico. O sea, no podías simplemente entrar, ¿no? Era un impedimento. Sí. Entonces, tenemos muchos compañeros comerciantes que tuvieron que cerrar su negocio. Así es. Así que estamos aquí batallando, tomando todas las medidas de sanidad necesarias. A ver, ese punto es importante, porque una cosa es estar batallando. Le vi como lo están haciendo muchos restauranteros. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de este asunto y sentarse a llorar. Y otro asunto es decir, ¿sabes qué? Puedes trabajar con el 30% de tu capacidad y échale ganas. Entonces, tú decidiste echarle ganas. Hay quienes decidieron cerrar, hay quienes decidieron no abrir hasta que tengan mayor capacidad. Tú decidiste echarle ganas. ¿Cómo te está yendo? Pues estamos haciendo uso de los ahorros por mantener la misma planta productiva. ¿Tú has mantenido a la misma planta desde el inicio de la pandemia? Les hemos pagado religiosamente su sueldo, a pesar de estar cerrados dos meses. Después, vender solo a domicilio, que nunca hemos vendido a domicilio. Pues a él le medio intentamos ahí. Exacto. Con un logro, pues un aprendizaje. Sí, claro. Y en base a raíz de estar junto con otros compañeros restauranteros, decimos crear una app. Esta app se llama Come Local y es para hacerle competencia directamente a... A otras apps. A otras apps. Dedicadas a este asunto. Ajá, porque se quedan con toda la comisión. Entonces tienes un dueño de tu negocio del 30% sin poner un peso. Exactamente. Y ahora ya hicimos un esfuerzo por emplear a gente local, diseñadores locales. Y pues estamos coordinando esos esfuerzos. Estamos aprendiendo a alimentar las páginas. Hay gente que todavía le tiene miedo al asunto. Hay gente que se ha cuidado y que ha tomado la cuarentena. La cuarentena es siete meses, ya. Muy, muy en serio. Sí, y hay gente que dice, no, yo no voy a un restaurante porque me puedo contagiar, algo puede pasar. Y uno viene aquí y te das cuenta que realmente hay un compromiso con el asunto de las medidas de seguridad, de higiene. Es decir, también tuvieron que capacitarse a hacer una inversión en todo esto para garantizar a tus clientes que van a estar bien. Tuvimos diplomados virtuales que nos avaló la UAM. Ellos tuvieron que tomar cursos en línea, todo el personal de cocina y de mesas, de cajas, para poderse acreditar que habíamos tomado el curso del IMSS para poder aperturar. Entonces tuvimos que comprar implementos, tecnologías nuevas que no sabíamos qué es el termómetro. O sea, tuviste como muchos restauranteros que invertir, incluso cuando estaba cerrado, para intentar abrir, ¿no? Sí, te digo, y tenemos, pues, implementando medidas de todo tipo, le ofrecemos al cliente desde el principio, pues, lo que son tapete, desinfección de áreas, desinfección, este, cosas que no, que no teníamos antes. Sí. Que es esta, una sanitización mensual. Sí. Que nos certifican, inclusive, independientemente que nos la pidieron una sola vez, nosotros lo hacemos. Sí, además de los protocolos diarios, ¿no? De que tienes que llegar, limpiar la mesa al cliente. Tenemos bitácora de temperatura del personal, porque si el personal con el que estamos trabajando se infecta, nos vamos a infectar todos. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos muy claro que nuestro compromiso primero es con nosotros, con la clientela, pero además son nuestras familias. Oye, Levi, es mucho el amor, mucho la pasión, ¿no? Para mantener después de siete meses un negocio que, no lo sé, no te voy a pedir tus números, ni mucho menos, pero que probablemente no te esté dando. O sea, que no sea un negocio, este, y que estás ahí insistiendo en este asunto. ¿Cuál es la idea de que esto mejorará en algún momento, no? Bueno, tenemos el compromiso, hemos hecho acuerdos con gobierno del estado, con turismo del estado, que nos dice que aguantemos. Sí. Que ahora que se va a aperturar una nueva autopista, la de Vallarta para Guadalajara, Vallarta, y además que se va a implementar el, ampliar el aeropuerto, pues ya, ojalá que ya veamos la nuestra, ¿no? Pues ojalá. Yo quiero que, digo, ya que estamos acá, y aprovechando que gente está viendo este 11 a 11, que nos digas, ya más allá del asunto de, pues de lamentarnos por esto que está pasando, aquí hay que venir a la gloria, aquí hay que comer, ¿qué es lo que tú, aún como propietario, se te antoja venir a comer a la gloria? Sí. Mira, nosotros tenemos comida regional, con toques un poquito medio europeos, un montaje bueno, y tenemos calidad competitiva. Tenemos cortes de carne, tenemos camarones, tenemos importados y todo esto. Bueno, porque en realidad queremos que la gente que venga, tenemos nosotros, nuestro público es ejecutivo, que viene a los hoteles, gente local, que viene, y turistas, que vienen de fuera y vienen a visitar la paría. O sea, te puedes venir a tomar tu chelita, alguna botanita, tienes una vista inmejorable, o sea, súper bien. Desde las 7 y media, hasta las 11, que se lo permite ahorita, un menú muy variado, muy económico, y ahora sí que la gente se mata sol. Tenemos desde whisky barato hasta algo más premium, y la gente, pues, elige. Lo tenemos que hacer para todos los gustos. En 20 años, Levi, me imagino que has tenido muchas satisfacciones en este lugar, ¿no? Muy, no, hemos sido, hemos visto desde gente que se compromete, que se casa, que tiene hijos y que viene, nos sigue siendo, nos sigue otorgando la amistad. Políticos de todo tipo, ¿no? De todo tipo. De los buenos, de los malos y de los indeseables. Aquí en el Estado. De todos, de todos en el Estado. Y este, es muy, cada día, me da un gusto porque hacemos todo artesanalmente. Bien. No es comida corrida, es comida hecha a pedido del cliente. Y el lugar, Levi, o sea, un edificio histórico, ¿no? Tenemos un edificio de 1800, su última remolución fue en 1844. Ok. Estamos frente a la plaza principal, una terraza de 5 metros, así que aquí no hace calor, corre el aire todos los días. No hay COVID tampoco. No hay COVID tampoco. Exactamente. Yo sí, a mí sí me gustaría invitar a la gente. Creo que este es un lugar que todo mundo sabe que existe, pero que no todo mundo se ha dado la oportunidad de venir por algo. No lo sé, no sé cuál sea su pretexto para no venir, pero a mí sí me gustaría invitarlos. Hay lugares que hay que conocer y creo que La Gloria es un lugar que hay que conocer. Usted llega, lo pasa súper bien, come maravillosamente y nada de lo que estamos platicando acá está preparado. Ni siquiera que el señor iba a estar hoy acá. Así que yo te agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias a ti, José Luis. Y nuevamente invitar a toda la gente que venga, pruebe, experimente, porque es una experiencia. La atención, el servicio, todos los servicios que tenemos y queremos que los conozcan y que nos repliquen y que traigan sus familias a comer. Perfecto, Levi, gracias por estar con nosotros. Levi Mons es el propietario aquí de La Gloria. Platicamos con él en este 11.11 y la invitación está hecha para que ustedes...